Buenas, buenas, así comenzamos un programa más, el mejor programa de la barra nocturna. Vámonos riendo, Night Show. Y tenemos una invitada que la adoro, la quiero, la amo. Mi tía, mi tía Licha. Pero más adelantito la vamos a conocer, por supuesto, Open Mic, El Burro Anda Suelto y mucho, mucho más. Era guerra de chistes, pero más adelantito lo vas a ver. Te lo vamos a presentar. Esperemos que te quedes toda la noche con nosotros, divirtiéndote. Y así damos inicio a Vámonos riendo, Night Show, con mi guapísima Nelly Medina y Caro, Caro Corazón. Venga, chicas. Y nuestro queridísimo conductor, Navarrete. Guapísimo, adelante. Gracias. Chiquita, bebé. ¡Vámonos riendo, Night Show! ¡Vámonos! De verdad, muchas gracias. Buenas noches al grupazo, al grupazo. Gracias. Y de igual manera, aquí a mi comadre Silexa. Gracias, Silexa. Oigan, chicas, rodeado de bellezas. Oye, sí. Rodeado de bellezas. Eres como está, mi queridísima Nelly, hermosa. Bien contenta y mira, bien corón. ¡Nelly Medina! Fuerte el aplauso, por favor, con mi comadre Silexa. ¡Vámonos riendo! Mi chiquita, baby, cumpleañera. ¡Nelly Medina! ¡Preciosa! ¡Guapa, guapa! ¡Preciosa! ¡La morenaza Caro Corazón, hermosa! ¡Vámonos! ¡Guapísima! ¡Caro Corazón! ¡Este me ganó! Y bueno, unas bellezas que también nos acompañan. Suli, Cris, Fanny. Fanny. Cris, Julie y Fanny. ¡Ah, hay dos Fannys! Hay dos Fannys. ¡Bueno, preciosa! ¡Fanny, la morena! Fanny, la morena. ¡Fanny! ¡Venga, Fanny, suéltale! ¡Esto! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Esto! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bien! ¡Qué buen ambiente! ¡Ya, buen ambiente! ¡Ahora mi Fanny! ¡Ahora tu Fanny! ¡Echa el Fanny! ¡Fanny, la güera! ¡Fanny, la güera! ¡La mía, venga! ¡Francísima! ¡Ya, lo fobo, muera! ¡Eso, Fanny! ¡Ahora de este lado, la China! ¡Ándale, la China! La china, Cris. Ella es Cris. ¡Hasta abajo, China! ¡Bien! ¡Muy bien, chiquitas! ¿Qué hora de este lado? ¿La preciosa Yuli? ¡Yuli! ¡Venga, Yuli! ¡Venga, Yuli! ¡Venga, Yuli! ¡Venga, Yuli! ¡Venga, Yuli! ¡Eso! Oigan, Rocker, disculpen, los pusimos a jalar. Y no podríamos dejar que también pasara Silexa, porque no, no, no creo que... ¡Ah, no! ¡Qué pasa, Silexa! ¡Que Silexa nada, Silexa nada, ¿sí? Hermano, al rato, al rato, al rato. Yo digo que primero, acuérdate, las mujeres también quieren verlos a ustedes, hermano. Pero ya nosotros vamos a bailar. Bueno, Jesús Garza, el burro. ¡Andale, primero! Jesús Garza, el burro. ¡Venga, se compare! ¡Ah, ya, ya! El burro anfestoso, el burro anfestoso. Antes de que empiecen... ¡El burro anfestoso! El burro anfestoso. Las puedo saludar Momento, le decimos así Pa' que me pellizcas, pa' que me pellizcas Me está pellizcando, las puedo saludar ¿Sí o no? Sí, salúdala ¿Cómo están? Mucho gusto Tranquila, tranquila Mucho gusto, soy Jesús ¿Qué onda, compa? ¿Qué onda? ¿Qué habido? Abrazo Y pa' que te derrimas el chile Mi hermana Que el día de hoy está cumpliendo años ¡Ele y Medina! ¡Qué felicidades generaciones! Déjame seguir, déjame seguir saludando Ah, bueno, muy bien Tranquilos que tiene como cinco años Pásame la producción, pásame la producción Pásame la producción Contrólala a esta burra ¿Cómo que controla la burra? Oye, es que nunca te veas Descontroladas Cállate tantito, nunca te veas portado así Y hasta con abrazo Es un beso y ya Muy saludador Hay que para que se sientan en confianza ¿Te sientes en confianza, mi reina? ¿Cómo las generaciones? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se siente mucho? ¿Estás en confianza? Sí, claro ¿Ves? ¿Aca? Súper en confianza Es que yo tenía frío Ándale, tienes frío Pobrecita, tiene frío Bueno, va, tantito Apágale el clima Burro Oigan, no tiene nada que ver Pero me acordé de algo A ver, ¿de qué? Las nuevas generaciones La verdad de las nuevas generaciones de ahora Ya no le ven ese amor al trabajo ¿Por? La verdad, pides un trabajo Y antes yo me acuerdo Cuando ibas a trabajar Ibas con muchas ganas Y todo el rollo Ahí me dicen Oye, Navarrete La primera vez que trabajaste en Televisa ¿Qué onda? Pues yo llegué con una mano delante Y otra atrás aquí en Televisa ¿En serio? Sí, me empezó a ir a mejor Cuando me quité la de atrás Pero bueno, ese fue otro tema Navarrete ¿Cómo? Ah, ok Bueno, no siempre No siempre Pero pues a mí A mí en ese caso sí Pero hoy las generaciones O quieren ser youtubers O quieren ser influencers O las morras Se quieren desnudar todas Salir en esas páginas De las only no sé qué ¿Verdad, chicas? Sí Qué bárbaras Qué bárbaras Ellas no apoyan eso ¿Ustedes apoyan eso? No, no ¿Qué pasa en el fan? No, no Oscar la tiene, hermano Pero no Oye, pues ya no quieren hacer nada No quieren trabajar Yo me acuerdo, fíjate En mis tiempos Había lobos Había lobos Lavaban la ropa en el río En piedra del río A pedradas La verdad Bueno, mi mamá era A mí me educó una mujer Entonces fue la primera De la mujer que yo me enamoré Fue de mi mamá Aparte la había desnuda Bañándose Entonces ¿Ustedes nunca vieron a su mamá? Sí ¿También? Sí, ¿no? Sí Nosotros no teníamos cortina Chiquinillo, sí Nosotros no teníamos cortina Estos pasados La veíamos bañándose a mi jefa En el río no había cortinas En el río Pregúntale, vamos a ver ¿Viste todos los que cerrieron? Todos los que cerrieron ¿Ahorita ya ni pelos hay? O sea ¡Sí! ¿Qué existe el láser? Abajo hay el láser Pues no sé Pero en mis tiempos No había rastrillos ¿Quién sabe cómo estaba el rollo? Porque el pelaje estaba Te quitabas un cabello así Y un pelo ¡Nabarrite! ¡Nabarrite! ¡No manches! ¡Nabarrite! 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 ¿Sabes por qué son chinitos, verdad? ¿Por qué? Para que no te piquen los ojos Bueno Es que si fueran como nopales Te imaginas ¡Nabarrite! Pero te quitabas así Con una galleta Yo decía a mi vieja Una galleta salada O parecías gato Con un plátano, me acuerdo Mira, ya ahorita ya Sí, piso laminado Oye, qué bonito Pues sí, ahorita ya Es el láser, hermano Exacto Ah, ¿y no duele eso? No No duele Mira, todas tenemos láser ¿Verdad? Sí Todas, be happy A ver Oye, cuando fuimos La verdad la inocencia Porque pues es la primera vez Que habíamos ido a un table Mi compadre Y dice Oye, ese tubo, ¿qué onda? Le dice Pues han de bajar los bomberos Por ahí, güey Porque Le dice el gerente No, no, no No, no, no es eso Le digo Ah, chico Entonces, ¿qué sostiene? Hice un chorro de familias Navarrete ¿Y sí? La verdad que sí Pues sí Pero no sabíamos Cómo estaba el rollo De los bailongos Y llegó una chava Y yo me acuerdo Que llevo hijo Y me dijo Oiga, ¿estaba ocupada la silla? Y yo digo No Se la llevó, güey O sea, yo creí Que se iba a quedar ahí conmigo Este Y luego la febrera Es que nos bailó una Ay, güey Se puso ahí Y así Híjoles Pero, ¿qué baila? Ay, no, yo no bailaba No, yo no era china Si no era Y luego se agachó No, una pantalla de 14 pulgadas 23 pulgadas Y traía un billete de 500 acá Y un billete de 500 en la silla En las orillas En las orillas Y luego pues me le quedé viendo Y dije Y me acordé que traía Pues no traíamos dinero 200 pesos Claro Me acordé que traía La tarjeta de crédito de mi papá La saqué Y Fum Retiro mil baros Y bueno, ahora las generaciones ¿Cómo son las generaciones de ahora? ¿A dónde van ahora? Pues A la iglesia Muy creíble ¿Tú bien? ¿Tú muy bien? A la iglesia Yo voy a la iglesia todos los domingos Ella es muy devota Ella es de las mías Ella es de las mías Vamos a misas ¿A mis salchichones? No, no, no No, no Claro Ay, pues ni moque no Bueno, así es como iniciamos Vámonos riendo a estas nuevas generaciones Les mandamos un saludo a estas nuevas generaciones A los millennials A los flojos Tenemos una invitada Tenemos más mujeres ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú también quieres ir ayer? Ven tú Esto torreo, güera Es que Nunca han visto las salchichitas Las salchichitas No, salchichones Ok, va Está con nosotros ¡Alegra! Otra mujer Que es una mujer Creo que sí se las lleva de calle La verdad Ah, la verdad Están muy guapas todas Gracias Las fanys La china Yuli Tan bonita Están guapas No, no se digan ustedes Muchachas Pongan pose A ver si sí nos A ver si sí nos ganan o no La que viene de invitada Es la comadre Que está buenísima Nada más que pues trae Licha Doña Licha Ella es La tía Licha Guapísima Que próximamente Los hay en Valencia Para que no se los pierda Es la tía Licha Guapísima Aquí en Vamos, no liens Don Nacho Adelante Ayúdanme 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 Ok Doña Licha Los voy a invitar De aquel lado Venga vamos a Bienvenida Doña Licha Ay muchachas Hace bastante Que no te veía a ti Ay que guapo Te estás poniendo Mijo Como lo menos Entre más Muchas gracias Muchas gracias Pero fíjense Que me han dicho Voy en la calle Y la señora Me dice Navarrete En televisión Te ves muy feo Ay señora Y en persona Te ves horrible Gracias señora Por eso Por eso Mijo Pues es que ya Uno para que está grande Vengan para acá Vengan para acá Si te ha tardado Muy mala vida A ti por atrás Mijo Siéntense Vénganse Pónganse cómodos ahí Buenas Buenas ¿Cómo están? Están tirando A las muchachas Muy guapas Doña Licha camina raro Como que se le fue chueca Siéntense chicas Siéntense muchachas Siéntense Ay mi burro Hermoso Haz de cuenta Que estamos en un antro En un antro Vamos a entrear Vamos a entrear No pero vamos a sacar Un tema mi burrito Ah si Tenemos muchos temas El día de hoy Tú saca un tema Yo te voy a decir El tema El día de hoy A ver ¿Cuándo Y dónde fue Tu primer beso Te tienes que acordar Todo el mundo Nos acordamos Cuándo fue tu primer beso Mi primer beso El mío primero Primero las damas Anda el tío Vamos a ir a preguntar Está perfecto Vamos a preguntar A la muchacha De allá para acá De donde quieras Fanny Fanny la güera Fanny la güera Fanny la güera Fanny ¿Cuándo fue tu primer beso? ¿A qué edad? Yo tenía Como 20 años 20 Es mentirosa 20 años ¿Cuánto? 12 añitos ¿Cuántos? 12 añitos 12 añitos Fíjate La güerca precoza A los 12 años Había dado su primer beso ¿Y dónde fue? Afuerita de mi casa ¿En qué parte? Bien bajado el balón Fanny Ahí quédate ya Bien bajado Pero fue piquito Fue en el cuellito ¿Dónde fue? Pasé tanto tiempo Que ya ni me acuerdo La verdad Bueno, está bien Contestó muy bien Vámonos por este lado Comadre ¿Dónde fue tu primer beso? ¿Y en qué parte de tu cuerpo? Fue en la primaria Estaba muy precoz también A los 12 años 12 años Fíjate cómo han cambiado Los tiempos Nada Fue como a los 40 No, ya A los 18 años ¿Dónde fue? Fue en el cachete En el cachete Eran de manita sudada Eran de manita sudada Ay, qué sabroso Hermana A ti no me interesa saber Porque eres mi hermana Pero Te voy a decir una cosa A ver Te aprecio por atrás En los simples años Te lo voy a preguntar A ver ¿Dónde fue tu primer beso? ¿Y en dónde? Ahí atrás En el balcón de mi casa Y Escúchame ¿Cómo llegó al balcón? ¿Neguerco? Yo pregunto ¿Verdad? Porque no Si cuando estaba Cuando vuelve la hija Cuando estaba Espérate Andabas con un Cerquita Vivíamos bien cerquita Andabas con un chango ¿Qué? Si andaba En el callejón Del beso En Guanajuato Ay, sí Algo así Se atrepó al barandal Y fue en el balcón Y ya estábamos grandecitos ¿Qué edad tenías? Pues yo creo que Como unos 13 14 Sí No, 14 14 14 años ¿Cuándo fue tu primer beso? Ay, claro La neta ¿Y en dónde fue? ¿En qué parte? Mi primer beso Fue a los 15 años Y fue a la vuelta De mi casa En la esquina Y me salió una gotita ¿Te salió qué? Me salió una gotita Una lágrima Sí, por así De la emoción Yo pensé que dije No, hombre Se le agujero el colchón Oye Me lagrimió Me lagrimió Hasta aquí Eran novios Los chavos que las besaban Fueron sus novios No, fíjate No, ella no Ah, tú no ¿Quién era? ¿Qué era tuyo? ¿El vecino o qué? Un amiguito No, mi chamigo de eso ¿No andas buscando un amistad? Amiguitos No, ahora todo formalizado No, esa perra ya me mordió Vamos de aquel lado Con la china Con la china y Fanny Fanny ¿China? Porque es Fanny la moneda ¿China? ¿Dónde fue tu? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué cholo? Con ningún cholo Fue la edad de 15 años Fue a la secundaria ¿En la secundaria? En la secundaria, sí ¿Era novio? Sí, era mi novio Duramos toda la secundaria ¿Y también te lagrimió o no? ¿Demasiado? Pero, pero, pero Era la condensación Fue muy romántico Te voy a decir una cosa, burro A mí todos me están contestando ¿Cómo fue ese apasionado de lengua? O sea, si hubo así como que de barbacoa Ay, así Mucho peso Me lo robó, me lo robó ¿Cómo te robó el vecino? Éramos novios Era diciembre, algo así Era una posada Ya es que las posadas en la secundaria Hacen de que mini discos Y estábamos ahí juntos Y todos nuestros amigos Y estaba yo comiendo una hamburguesa Y yo en la Yo traía la hamburguesa en la boca Y él viene y me roba el beso Y yo con toda la Con toda la hamburguesa Le pasaste el jamón Sí, ni me dejó comer Andaba con la mitad del tomate así salido Y yo, espérate, mi hijo Y le botaba y mete la lengua ¿Podemos recrear el momento? No, no ¿Qué te dijo el muchacho, China? ¿No le pusiste escapzo? ¿Verdad que no? Eh, pinche, se come la hamburguesa sin mostaza ¿Y Fanny? Mi primer beso fue asqueroso ¡No! ¡Suspen! ¡Es asusten! Esas me gustan ¿Vue con él? ¿Vue con el burro o qué? No, pero se parecía mucho a él Me imagino que fue impresionante No, no me gustó Fue asqueroso Fue en la secundaria Yo tenía como 13, 14 años ¿Pero asquerosamente rico? No, asquerosamente feo ¡Horrible! Me dejó la baba hasta la nariz ¡Ay, no! ¡Ay, qué asco! Me imaginé el bato así ¡Te ves un perro! ¡Qué mija! Yo vivía lejos de la secundaria Y yo me iba en transporte En el transporte de la secundaria Entonces, ese chavito y yo Como que ahí traíamos la tirada Y me dice Pues vámonos para atrás ¡Ah! ¡Ah! ¡Por la cajuela! No, no, no Estaban los asientos así Y atrás había uno Que nada más cabían dos personas ¡Ay, mamá! Si ves esto, no me voy a hacer regañar ¡No, la regañan! ¡Eh, señora! ¡Papá, señora! Tranquila, es un programa también Sí, era la edad de la punzada Era la edad de que la traían Yukiando en las esquinas ¡Cállate! Tranqui, tranqui ¿Y luego? Bueno, entonces me llevó para atrás Ya me senté Y él me dice Pues nos besamos o qué Y yo, bueno, está bien Le di el beso Y, o sea Me dio a... Abuso Y me llenó la baba hasta acá Hasta la fecha No vuelves a besar a nadie No Desde ahí dije No vuelvo a besar a nadie ¡Ay! ¡Bien! No, mamá Porque está tu mamá viendo Sácamela para toser ¡Ay! ¿Y usted? Fíjate que yo fue al... No sé Yo creo que estaba en la secundaria Fue atrás del kiosco ¿Del kiosco? ¿Había kiosco en la plaza? ¿Lo sentaron el kiosco en la plaza de la secundaria? Estaba muy bonito el kiosco Cuando llovía daba toques Lo siguen dando Pero ahora no más Pero te voy a decir una cosa Era un extranjero De extranjera Era de extranjera ¡Ay! Y nos besamos Y luego me dice Me dice Vámonos para atrás Al oscurito ¡Ay! Me dijo ¿A poco aquí no se dan besos oscuras? Dije A oscuras A padres A sacerdotes ¡Qué bonito! ¿Era de su tamaño El niño en ese tiempo? Pues es que no éramos tan niños Sí teníamos 13 años Ah, ese Pini Ramones Andaba desatado No, no, no Era Pini Ramones Qué hermoso Que estaba el huerco Así morenito ¿Quién sería? ¿Qué fue de él? Pues no sé ¿De qué hizo cruzar? Fernandito Lozano Ay, mi Fernando Lozano Sí, somos casi de la edad Pero pues ahí Ahí andan muchachos Porque usted siempre me ha dicho Que Fernando Lozano Que todavía aguanta un piano Sí, aguanta un piano De hecho yo ahorita Cuando venía para acá Para el estudio Fíjate Me bajé en Pino Suárez Y ahí en Privada Pipo Y nadie me abría Nadie me avisó Que estaban acá Con nadie Nadie me avisó Y yo afuera Bueno, ahorita veo Al licenciado Gilberto Marco Que nos diga Que no Ya mi chantaca va Ya no No, mi hija ¿Te fuiste para allá? Me fui para allá Ya andaba Ahí andando aquí otro Nomás Pero bueno No pasa nada Este Qué bonito Fue Pero le gustó el beso Ay, me encantó Sí Podemos recrear el momento Entre usted y Navarrete Es que no has hecho nada Es que no has hecho nada No quería hacer una recreación Espérame, espérame Con Navarrete Porque quería hacer una recreación Ah, sí Tienes razón Por votación Fanny ¿Quién dijo que quería una recreación de beso? Burro No, pero quién dijo No, pero es que son siete años de mala suerte Y apenas voy saliendo Te voy a decir Te voy a decir cómo estuvo el beso Estábamos en el kiosco Entonces Así Da toques Da toques Da toques Es que también fue al kiosco Meta la mano a Kaira También da toques ¡Ay! ¡Qué bárbaro! Y luego nos empezamos a agachar Que te volás el beso Porque me duelen las rodillas ¡Ay, espérame, burrito! ¡Ay! ¡Ay, burro! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Burro! ¡Burro! ¡Ay, burro! ¡Ay, burro! No se depiló la pierna Lo estoy viendo Ahora, de los primeros besos De los primeros besos que dieron ¿Cuál es el... Del segundo les agradó? ¿Tú ya no volviste a besar? No, ya no ¿Tú? ¿Y qué tal el segundo? ¿Ya más experiencia? Ya, ya, ya ¿Y el beso? ¿Cuál beso? ¡Está! ¡No tardamos! ¡Estamos en paro no riendo! ¡Nacho! ¡Está licha! ¡Víjense! ¡Está esta señorona hoy! ¡Qué bárbara! ¡Así es! ¡Vámonos a una pausa Súper rapidísima! ¡No me lo vayas a mover Porque al regresar Tendremos El burro anda suelto Open mic Y una dinámica de chistes Que no te lo puedes perder Así que no me lo cambies ¡Con Rocket Rangers! El mejor grupo Para que lo contraten Para sus eventos El duelo de chistes Va a ponerse súper Súper interesante Si tú tienes un chiste Mándalo por redes sociales Para contarle aquí En esta sección Por supuesto Se quedan con los más guapos Con nosotros Aquí En Vámonos Riendo Night Show ¡Vámonos con el duelo de chistes! ¡Empiecen a barrete! ¡Gracias! ¡Gracias! Rocker Ranger Facebook Instagram Rocker.ranger ¡Muy favoritos! Ya me lo aprendí Grupazo Oigan pues efectivamente Silexa Vámonos al duelo de chistes Y efectivamente Allá en casa También pueden participar Por medio de nuestras redes sociales Tanto de Caro Como de Nelly De Burro Su servidor Silexa Y al rato daremos Las redes sociales De cada una de ellas Enfermos Ahí vamos Al rato Ok Tranquilos Relájense Bueno Empezamos Con esto Que es ¡Duelo de chistes! ¡Ven! ¡Ven! Mariscos y Cortes Presenta ¡Muchas gracias! Mi estimado Navarrete Vamos A tener Un duelo De chistes ¿Cómo es esto? Tenemos dos equipos De este lado Tenemos chicas guapas Y Silexa ¿Verdad? Meloci De este lado El equipo De Doña Licha Las Nalgones Bien bonitas Así nos llamamos Las petaconas De Doña Licha Acá nos llamamos ¿Qué? ¿Cómo nos llamamos? Las viscas de Silexa Pues ya ¿Qué chicas? Les tocó Ni modo Ok adelante Se trata de Si vamos a aventar Un duelo de chistes Va a contar chiste Doña Licha Va a contar chiste Mi comadre Ok Y ahí vamos El que va saliendo Lo vamos sentando Para atrás Primero Adelante Listo ¡Venga! Ahí va Oye Scott ¿Qué crees? ¿Qué crees? Se perdió Albino Oye Pues se va la mamá De Albino Por toda la calle Albino Albino ¿Dónde estás Albino? Bien desesperada Mija Pues no salió un pelado Con un arma Y empezó ¡Pam! ¡Pam! ¿Y qué crees? ¿Qué? Albino vino ¿Por qué? ¿Cómo? Pues no has escuchado Cuando dicen Al pam pam Y Albino vino Venga la china Venga la china Me apoyan Me apoyan Se ríen Se ríen Ahí te va A ver ¿Qué le dice una manzana A otra manzana? ¿Quién es? ¿Qué le digo? Voy a dar una vuelta A la manzana Adelante Venga Caro corazón Oye No pues le pregunto a una amiga Oye amiga ¿Cómo te fue En tu luna de miel? Ay pues Dentro de lo que cabe bien Por donde no Si duele un chorro ¿Cómo se llaman Los hijos de Dora? Los hijos de Dora De Dora la exploradora ¿Cómo? Dori Le vamos a pasar el cheque Más al rato La cumpleañera Venga hermana Oye Hermana ¿Tú sabes Cómo se llama El papá de Donald? ¿Cómo hermana? Pues Don Alberto Don Alberto Qué bueno Oye hermana Mira qué bueno Que lo traes de memoria Claro Yo siempre No me le muevan No me le muevan Oye ¿Tú sabes Qué es el pitufo? ¿Qué es el pitufo? ¿Qué? El que está en medio De los huevufos ¿Cómo? ¿Tienes culpas? ¿Qué es la manzana? De corriente De verdad Contra ti Primero las damas Adelante Primero las damas Adelante Adelante ¿Ustedes saben por qué La escoba siempre está feliz Los siete días de la semana? Tiene diez ¿Por qué? ¿Por qué? Espérate ¿Por qué? Porque siempre va riendo Ah Es que ella lo contó Ah Ok va Estaba una chava de rancho Comiéndose una sandía Con las patas abiertas Espérame, de caro corazón, no voy a estar hablando. Estoy hablando de otra. Entonces, perdón, de otra chava. Entonces, dale, dale. Dale, 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 compañera, ándale. No estés ofendiendo a la otra hermana. Está bien que se han ido las patas abiertas. Es que come con las patas abiertas sola. ¿Tú para qué me pones a decir eso? Entonces tiene las patas abiertas, así las piernas, y comien a las... Llega la mamá y le dice, ¡Hija, cómete la sandía con las patas cerradas! Es que me la quiero comer sin moscas. Dale más fuerte y en la cabeza para que se le quiten los mensos. Adelante. Yo voy a contar un mamá, mamá, mamá. A ver, mamá, mamá, venga, huereja, venga. A mí me encantan los de mamá. Mamá, mamá, mamá. Ok. Mamá, mamá, ¿sabías que Juana de Arco era drogadicta? Juanita de Arco era drogadicta. La mamá le mira y le dice, ¿Pero qué dices? Eso no es cierto. Y dice, ¿qué es mi mamá? En el libro pone que murió por heroína. ¡Bien, bien! ¡Ese tú se lo has de haber contado! ¡No te vayas, mija! ¡No te vayas! ¡Aquí quédate para que te cueste toda la china! ¡Venga, china! Venga, venga. ¿Sabes qué le dijo? ¿Cómo se dice un pañuelo en japonés? ¿Cómo? ¿No sabe, no sabe? Sí. ¿Cómo? 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 ¡Sacamoco! Venga, muy bien. Yo también traigo uno de mamá. ¡Yo también! A ver, venga, llega. Es que ya me lo acaban de... Es que contaron de mamá. ¡Oye, pégale! Yo también traigo. ¿También quiere? Yo traigo el chiste, burro. Por eso. Llega el niño con su mamá y dice, ¡Mamá, mamá! En la escuela me dicen que estoy bien peludo. Y la señora, ¡Ay, Javier, el perro está hablando! ¡El perrito! Está bonito, está bonito. Muy bien, excelente. Tiene 10. Adelante. En una Navidad, mis papás le regalaron una bici a mi hermanito. Y desde los cuatro años, anda en la bici. Yo creo que ahorita ya anda bien lejos. ¡Ay, que se pone la bici, dísela! ¡Ay, hombre, de veras, eh! ¡Ay, Silao! ¡Llévate tu gente! Por favor. Adelante. Oye, Caro, ¿tú sabes en qué se parece Puebla y un panteón? ¿Qué? ¿En qué se parece? Puebla y un panteón. ¿En qué se parece? ¿En qué se parece? ¿En qué Puebla hay mucho camote? ¿Y en el panteón? ¿Y en el panteón te entierran? ¡Ah, sí, esto, sí, esto! Andas bien desatada, hermana. ¡Sáquenme más seguido! No, me da miedo. Miren lo que dicen. Adelante. ¿Tú sabes? ¡Échale! ¡Sin mierda! ¿Tú sabes cuál es el pájaro hechicero? ¿Cuál es el pájaro hechicero? ¿Es que te encanta? ¡Échale! 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 ¡Sí! ¡Adelántese! ¡Véngase! ¡Véngase! ¡Mi hermana! ¡Venga! A ver, ahí te va. Sí. Nava, ¿tú sabes de dónde vienen los hámster? ¿De dónde? De hámsterdam. ¡Ay, qué hermana! ¡Eran tres borrachos! A ver. Tres borrachos, pero uno andaba más borracho que los demás, ¿no? Y llegaron a un lugar donde rentan chicas, ¿no? A un prostíbulo. Y llegaron y ya no había... ¿Tienen la tarjetita de ahí? No, ahorita te la doy. Oye, y le dice la chava, le dice, oye, pues nada más tengo a dos. Dice, no importa, esa es una... Ese anda bien borracho, no, no, no... Mira esa, muñeca inflable, dale esa. Y le dan la muñeca inflable. Y ya terminan, y ya cuando iban de regreso a su casa, ya todos en el carro. ¿Cómo te fue? ¡Ah, me tocó una leona, güey! ¡Una leona! ¿Y a ti? ¡Una tigresa, güey! ¡Me tocó una tigresa! Y el de atrás que venía bien peor. ¿Y a ti? Pregúntale. La inflable. ¿Y a ti? ¡Ay, me tocó una bruja! ¡Ah, chis! ¡Como una bruja! ¡Hombre! Le mordí una chiche y voló por todo el cuarto. ¡Y se salió por la ventana! ¡Mata! Oigan, los invito a todos, a todes, a que vayan a Reves. Reves, nada más mariscos y cortes. Reves, está en Santa Catarina. Créame, los mejores mariscos, los mejores cortes, y no porque lo digamos nosotros, pero vaya y compruébalo. De verdad, el sabor es muy, muy sabroso porque la gente, el chef de Acapulco, imagínate, brother, que le mando un saludo, de Acapulco. Y también de Sinaloa, o sea, la mera, mera crema de los mariscos está en Reves. Reves, estamos en Villas, la puerta, ahí en Santa Catarina. Esa plaza está muy amplia, o sea, incluso por el estacionamiento. Y de igual manera está aclimatado, o sea, se la va a pasar muy, muy, muy bien y comer delicioso. Si dice que vio Vámonos Riendo, le dan un descuento y un regalito diciendo que vieron Vámonos Riendo, ¿sale? Con Navarrete Comedy. Ya sabe, Reves, mariscos y cortes. Adelante, vámonos, siguiente ronda. Listo, todas para atrás, a sus puestos. No, te estás bien, Licha. Pues yo pensé que seguías tú, Licha. Adelante, Licha. ¿Siguía yo? Está bien cachetona, Licha. Son mientos bien cachetones. Este, llega el niño a su casa y dice, abuelita, huele a muerto, abuelita. Huele a muerto, abuelita, abuelita. Qué cruel. Qué cruel. Quédese ahí. No te muevas, Licha, no te muevas. Oye, es de respeto, no le pegues. Muy bien, doña Licha. Adelante, China. Había una vez una niña tan, 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 tan despistada que, pues da igual, ya se me olvidó el chiste. Está bien, está bien, muy bien. Está bien, está bien. Se vale, se vale, se vale, se vale, claro. Tenemos de este lado, venga. Es uno muy cortito, un chiste. Ustedes saben cómo se dice 99 en chino? Cachichen. Cachichen. Ah, qué bonito. Pérenme, te vayan a cabo. Pero es que había un tartamudo, que también quería decir el chiste, ¿verdad? Y luego a él le preguntaron, ¿y cómo se dice 99 en chino? Y me dijo, cachiche, cachiche, cachichen. Adelante. Ay, lo que le falta. Adelante. ¿Cómo se despide a un químico? ¿Cómo se qué? ¿Cómo se despide? ¿Cómo se despide un químico? Nos vemos. Se me olvidó. Ah, ok. Nos vemos, ha sido un placer. Eso, muy bien. Ah, sí, 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 está bien completo. Ya terminamos. Yo era la... Ay, qué triste. La otra semana. A ver, ven, ven. Cuéntale. Que lo cuente, que lo cuente. Dice que lo tienes bien chiquito. ¿Qué dijiste, Fanny? Que lo tienes bien chiquito. Hizo así. ¿Quién sabe por qué? No, tú no. Alguien más por aquí. Échale, güera. El chiste está gordito. Échale. ¿Cómo queda un mago después de comer? ¿Cómo? ¿Cómo queda un mago después de comer? Va gordito. Ay, qué bonito. Oye, ya va a rematar, ¿verdad? Yo ya acabo. ¿Cómo queda un puño después de comer? Ay, ya va. Uno. Pláquense, uno. Va, corte, corte, uno. Espérense. Estaban en el ejército... No me soples, hermano, que no veo. Estaban en el ejército del Burro y Navarrete. A Burro le gustaba la Teniente Rosario. Y a... Nava, a la Teniente Rara. Y la sabe. Reves, Mariscos y Cortes presentó. Así es. Y vámonos a una pausa súper rapidísimo. No me lo cambies porque regresamos con el Burro Ando Suelto, con Open Mic y muchísimas cosas más para usted, mi señora bonita. Regresamos aquí a Vámonos Riendo Night Show, con Roque Rayas. Regresamos con muchísimo más. Besos. Estamos de regreso porque se viene la sección más, más esperada de la noche, por supuesto. Open Mic, que si tú quieres venir, mándanos mensajito para que tú puedas venir a contar tu chiste. Por lo pronto se quedan con la guapísima Caro Corazón y mi hermosísima, mi hermana, Nelly Medina. Vámonos Riendo Night Show. Adelante, chicas. Pues ya regresamos. Estamos en Vámonos Riendo. Y bueno, pues llegó el momento más divertido de la noche, ¿verdad, amiga mía? Así es, porque llegó ese sazoncito. Todo lo que siempre estamos esperando, lleno de chistes, lleno de magia y lleno de mi hermana. Ay, Florencia está de aquel lado del estudio. Vamos a ver qué nos traes por allá. Ándale, y burrito. Vámonos Riendo Night Show. Muchísimas gracias. Mira, ellas. Ay, güero. Ahí va, ahí va, ahí va. Ay, güero, tú no. Vuelta a ellas. Si tú, ¿para qué te estás dando vueltas? Son mis amigas. Ay, vi que todos cerraron los ojos. Ay, mira el güero, el camarógrafo. Bueno, el güero se echa lo que sea, mi compadre güero. Ay, mi güero, vete. Ay, si anduvimos, ¿con quién andaba? Oye, ellas van, ellas van a mi estética. Ve qué hermoso es el cabello. Mira nada más. Las dejamos bien. Como les dejé. Mira, mira nomás. Muy bien. Guapísimas, ¿a poco no? Todas tan guapísimas las muchachas. Mira nada más. Ay, no. Me voy a operar. ¿Qué te vas a hacer? ¡El vendido! ¡Cállate tú! Muchachas, vamos a empezar. Me traen al participante, ¿verdad? Ah, sí, sí. Vayan por él, chicas. Adelante, muchachas, vayan por él. No, pero espérame. Pero es un participante. Nuestro invitado, nuestro invitado. Es un invitado, sí, la regaste ahí. ¿Cómo has estado? Bien bueno, la verdad, con muchas gracias. ¿No me has saludado? Oye, me quedé pensando si los... Ay, no, mejor no. ¿Qué, dilo o qué? Es que me quedé pensando cuando quiera operar. Imagínate que me lo pongan en una charola. Así, pum, ay, no, charla. ¿Cómo apaqué la quita? Sí. Y llega una mujer y luego digo, ay, quiero ser hombre, pum, se lo prestan. Ay, ¿quién es el invitado? Vamos a presentar nada más y nada menos que... ¡Alex Santillano! ¡No, sí, claro! ¡Alex Santillano! ¡Venga, hermoso! ¡Tres, dos, uno! ¡Ándale! Muy bien, excelente. Muchachas, muchachas. Bienvenido. Qué barro, qué recibimiento. Como que ya hay presupuesto. No, antes nada más metían a una, a dos. Sí, venían dos nomás y este... ¿Y ahora tenemos cinco? Yo las invité a ellas porque están conmigo en una agencia. ¡Ándale! Pues muy bien, así. Todo así que hay presupuesto. O sea, es tu agencia. Es mi agencia. ¿Y no ocupas modelos? Mira, 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 mira. Pues sí me han echado. Ah, delante está con... Pues acúmate, vamos. Pero hay que hacer un casting ahí. No, Florencio, no, estás mal, estás mal. A mí no me gusta, Florencio. A mí las mujeres, me enloquecen las mujeres a mí, Florencio. Ah, pero no has probado algo diferente. Ah, bueno, no. No. ¡Vera! ¡Nomás hasta que los empujo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 muchachas! ¡No, no, muchachas! ¡No, no, no soy, no soy! Bueno, vamos a divertirnos contigo hoy, porque eres muy buen comedia. ¿Me has visto? Claro. ¿En dónde? ¡Eso! No, no, burro. ¿Qué tienes? Burro, voy a salir. ¿Alguien es burro? Voy a salir. ¡Burro! ¡Ay! En navarrete. ¿Pero por qué dices burro si es él? No, no, Florencio. En burro, en navarrete. Ay, perdón. Ay, Florencio. Como quiera, se la pusiste en el pecho. Las malgas. Se hizo así como las tumbas. Bueno, yo lo he visto en navarrete. Es buenísimo. Sí, como nada. La verdad, baila bien. Ay, un showsazo que tiene mi compadre. Y ahorita para que lo vean. Es más, regala boletos. Vamos a regalar boletos. China, vamos a regalar boletos. Sí, sí, sí. ¿Qué boletos? Bueno, ok. 10 boletos sencillos. Ah, 50 boletos. Ay, ahorita digo dónde. Todos los que se comunican en las redes. Que dejen lo que haga comienzo. Adelante. Y el aplauso, muchachas. Oye, ¿cómo han cambiado las cosas de antes a ahora? ¿A poco no? ¿Cómo han cambiado las cosas? Ahorita estaba escuchando navarrete al inicio. La neta, ahorita la generación de Cristal, compadre. No. No le gusta la canción de 17 años de Ángeles Azules. Que porque la huerca era menor de edad. Hoy tus tíos. Tu mamá te tuvo a los 15, mijo. No estés fregando. Ahorita los huercos, televisión por cuarto, tablet, celular y ya te dicen. Estoy aburrido. Se va la luz y ¿qué te dicen? No hay internet. O sea, les vale más. O sea, se va la luz. Ahorita la generación de ahora está acostumbrada al clima y al internet. Antes, nuestra generación, no había clima. No. Hacía calor. ¿Y qué nos hacía mamá? Nos metía a bañar así mojaditos. Nos ponían la ropa. Nos íbamos a dormir. No sabíamos si la cama estaba mojada por la bañada, por la miada que nos habíamos dado. Se iba la luz y le volaba a mamá. Eh, bien, sómate afuera. Checa a ver si es en la cuadra tu papá el guay que no pagó el recibo. Íbamos con un nervio así como que. Con un nervio porque no le hablábamos a la gente adulta. Y nunca faltaba la señora que salía en bata. Y nada más te decía, no hay, no hay. Oye, nos metíamos y le decíamos a mamá que no había en toda la cuadra. Tu mamá empezaba a sacar muchas velas. ¿A poco no? Muchas velas, comanés. La de San Judas, la del niño Dios, la de tu bautizo, la de tu primera comunión. Es más, la vela de tu bautizo todavía con el ombligo pegado. La gente de antes guardaba los ombligos. Oye, nos íbamos nosotros. Ponía una vela en el comedor, en la sala, en la cocina. Parecía ritual satánico ese pedo. Mamá cocinando con una vela de San Judas. Una vela que decía, ven a mí. Y nosotros en el baño con una botella de c... y una vela enterrada. Haciendo del baño bien romántico nosotros, según, comanés. Nosotros conocimos el tirabolitas, ¿a poco no? Tirabolitas, el matapájaros, comanés. Además, las niñas hacían pastelitos. Hacían pastelitos con fichas, así, comanés. Pura niña traumada que no le trajeron el micro... Y a la que le trajeron el micro... Y se le acabó la harina. Y el papá, dos días, así, ya con el estómago, bien malo. Porque se le pegó la chingada del pastelito, comanés. La generación de ahora, no, nada. Nosotros jugamos con las hormigas. ¿A poco no íbamos con las hormigas? Así que se fueran derechito. Agarramos el mayate. Íbamos con el mayate, así. ¿Cómo, cómo, cómo vamos con el mayate? Y ahorita, ¿cómo pasa el mayate, comanés? ¿Ahora cómo andas con el mayate, así? ¿Andas con todo el mayate? ¿Y ahora el mayate que pasas es este? ¡Qué bárbaro! La generación de antes, ¿qué veíamos? La televisión, veíamos los supersónicos, veíamos los pica piedras, veíamos esta niña que cuidaba chivas. ¿Cómo se llama? Heidi. Heidi creció, se volvió loca, se le fueron las cabras, comadre. Nuestra generación ahorita, ¿qué? No está acostumbrada, comadre, a los comerciales. Antes nosotros, siete horas y media, comadre, viendo Titanic en el Canal 5. Papá se iba a trabajar, regresaba y apenas el barco se estaba hundiendo. Y uno llorando enfrente de la televisión. ¡Sí cabe en la tabla, sí cabe! Llegó la primera aplicación que nos quitó comerciales. Ahorita, ¿a poco no? Te pones a ver la aplicación y de volada, uno como hombre, apenas empieza la película y... Y esto es algo que nos envidian mucho las mujeres, porque ustedes cuando se van a dormir, muchachas, apenas se van a dormir y empiezan, gordo, mañana me voy a meter a mañana, pues no me voy a mojar el cuerpo, porque se me mojó el pelo más, hasta que carden anoche. Miren, maquillaje corriente, ¿qué me compré? Ay, la pestaña, déjame, me quito la pestaña. Mi señora siempre se quita las pestañas, pero siempre se le olvida quitársela el otro ojo, y anda con un ojo más grande que el otro, buscando la chancla. ¿Dónde está la chancla? Déjame, me voy mañana, me voy a levantar bien temprano, porque voy al jumping mañana a las 6. 6.10, 6.15, 6.30, ¡ay, 6.50, acabo ya me bañé! Cuatro alarmas, te vas a dormir, apagas el fuego, empieza. Ay, cerré la puerta, no, no cerré la puerta. A los hombres nos dejas de hablar un segundo y... Y nunca falta el vato que se duerme a media, como que se le está metiendo el niño Fidencia. Auroritas. Y nunca falta la tóxica de volada. Está roncando, está roncando. Gordo, duérmete de lado, por favor, porque de nuevo acá arriba siento que te estás... Que te estás sogando, mi gancho. Y una de volada, no seas maldita, acabo de cerrar los ojos. Y el aplauso, fuerte el aplauso. Ay, pues es que, ¿cómo estás? Bien. Ay, qué hermosa. ¿Cuánta razón todo lo que dices? Porque la comedia es eso, se dicen las cosas... Pero acércate, acércate. Ay, es que no quieres. No sé, o sea... No, no sabes. No más insístele para que... Bueno, mira, vamos a un corte y en el corte ya me dices si regresando vemos. Ok. ¿Sí? ¿A poco se te gusta eso? No, 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 yo quiero ser modelo. No va a poder. Quiero ser modelo. Sí. ¿Modelo? ¿Modelo? ¿Puede ser modelo él? De tu agencia. De mi agencia. ¿Cómo se llama tu agencia? Impacto Creativo, se llama mi agencia. Impacto. Ay, ya, ya, ya. Vamos a corte. Vamos a corte. Bien, chida, porque Navarrete, Guadalupe, Navarrete, Escomedia y Guadalupe cumplimos cinco añotes ya. ¡Wow! Cinco años y vamos a festejarlo este 17, así es que para que este 17 de agosto, para que vayan. ¡Claro! Para que vayan a Navarrete, Escomedia y Guadalupe. Está la matriz, está la matriz que está en Escobedo, Nuevo León. ¿Escobedo? Escobedo. ¿Y o Guadalupe? ¿Cuál es que vayan a hacer? En Plaza Paseo 727, ahí está Plaza Paseo 727 en Escobedo, en Escobedo, Nuevo León. Está la matriz, Navarrete, Escomedia y Próximamente Santa Catarina, amor. Vámonos a un evento a beneficio. Hay eventos a beneficio. Vayan a Navarrete, Escomedia y Bar. Ese me encanta, no sé, me apartas el de la manchita. Vamos a una pausa, burrito. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. ¡Ah! 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 Pero así es esto. Así que para terminar este programa, esperemos que les haya gustado. Se quedan con mi querido Navarrete y mis chicas guapas, por supuesto, Nelly. Claro, y nuestra invitada, la tía, Doña Licha. Así que se quedan con ellos aquí en Vámonos Riendo Night Show. ¡Adelante, mi querido Navarrete! Primero, antes que todo, Licha, Doña Licha, muchas gracias. Ay, muchas gracias por invitarme. Por haber venido aquí. ¡Beso! ¡Beso al palomo! A la una, a las dos y a las tres. ¡Wow! Doña Lichita, ¿todo bien? Todo bien, hijo, ya. Ya me lo sale. Ya, ya, hay que ir al baño. Ya la edad, ya uno ya no va tanto. ¡Está tremida! Muchas gracias. Redes sociales, Doña Licha. Redes sociales, me encuentras en redes sociales como Doña Licha, así me encuentras. Doña Licha. ¿Hace Doña Licha? ¿Y a su sobrino? A su sobrino, como Santillano Comedian, así lo encuentras. Santillano Comedian, que por cierto, estamos ahí yendo a 5x8 Comedia. Así es. Y nos está yendo muy bien ahí en 5x8 Comedia. Le mando un saludo a Javier, el productor de 5x8 Comedia. Chicas, gracias hermosas a todas ellas. Acá de atrás se ve mejor. Ya nos vamos. Continúa con nosotros aquí en Televisa Monterrey. Gracias, Rock Ranger. Por favor, no le cambie de Televisa Monterrey, por favor. Ya nos vamos. Gracias, chicas. Hermosas, hermosas. Gracias. Gracias. Adiós. Bye. ¡Vamos a riesgo! ¡Claquera! Así es y feliz cumpleaños a mi queridísima Nelly Merina, guapísima. Nos vemos en el próximo martes. Misma hora, mismo canal, no se lo pueden perder. Porque los queremos bastante mucho. Esto es, vámonos riendo, Night Show. De tus hijos y juntos caminar.